un saludo familia bienvenido una vez más ligero pesado boxing y aquí vemos caballeros ya estamos en la semana de Terence Crawford contra Sean Porter y esto va a ser una pelea súper súper fenomenal esto es una pelea que estamos esperando hace mucho tiempo no exactamente la pelea no pero estábamos esperando hace mucho tiempo que se diera una pelea para Terence Crawford un oponente de élite un oponente como Sean Porter que viene hacia adelante que da lo mejor de él y que no tiene miedo principalmente eso que no tiene miedo y que no le va a tener respeto sobre el ring yo me parece que tiene algún tipo de amistad pero la verdad es que esto va a ser una pelea a todo dar me parece que esto tiene potencial para la pelea del año estos dos siempre siempre da un buen espectáculo y por ahora por ahora me estoy inclinando un poco hacia Crawford por su inteligencia por su maña sobre el ring pero no podemos descartar como decía no podemos descartar nunca a Sean Porter que es un peleador aguerrido un peleador que siempre va hacia adelante cuando tiene que ir hacia detrás lo ha hecho ya lo vimos contra cuando peleó contra Jordini Hugaz que le posicionó inteligentemente pudo hacer lo necesario como para que los jueces le dieran la victoria mucha gente vieron ganar a Hugaz pero bueno la verdad la verdad verdadera es que Sean Porter es tremendo peleador caballero y Terence Crawford va a tener muchos problemas contra él ya Sean Porter estuvo incluso dijo predijo hasta un knockout dice que le va a dar knockout a Terence Crawford pero tiene que tener mucho cuidado con Terence Crawford porque Terence Crawford tiene poder en las dos manos separa las dos manos hemos visto como Sean Porter también separa las dos manos pero me parece que Terence Crawford tiene más más dominio sobre su estanza cuando se para a la inversa pero si mi gente va a ser una excelente pelea no no se la pierdan y vamos a estar próximamente haciendo más vídeos vamos a estar haciendo un live un en vivo para que ustedes puedan interactuar para que ustedes puedan dar su opinión caballero voy a ponerle voy a tirarles el link para que ustedes puedan entrar y dar su opinión en vivo esto lo vamos a hacer aquí en ligero pesado boxing ustedes saben esto nada más se hace aquí esto es exclusivo y esto es para ustedes acuérdense que esta es su casa este es su canal aero y aquí estamos ustedes saben como yo siempre les digo me robo la lengua ahí seguimos en la pelea le voy a tirar una derecha también cuidado pasen el golpe paquete paquete